Yo no soy yo No tenía dudas si algún día llegaría a mí Mi alma gemela en poco tiempo descubrí Ya no hay disculpas ni tampoco pretextos He decidido que contigo yo me voy Y tú y yo llenitos de amor Surgió de la nada nuestro amor Y tú y yo And it was all in vain Time starts to pass Before you know it You're frozen But something happened For the very first time With you My heart melted to the ground Found something true And everyone's looking around Thinking I'm going crazy But I don't care what they say I'm in love with you They try to pull me away But they don't know the truth My heart's crippled by the pain And I keep on closing You cut me open And I keep bleeding I keep, 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 bleeding In love I keep, 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 bleed In love Keep, 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 bleed In love You cut me open ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!